Paisano, viajas hacia México con un vehículo americano y manejas hacia México, pues en este video te voy a explicar qué seguro necesitas, cómo sacar el permiso y tercero, qué es lo que está haciendo México durante el tiempo de COVID, ¿ok? Entonces, nosotros hacemos aseguranza de auto punto com, nosotros contamos con un seguro para proteger tu vehículo, para manejar en México si es americano, ¿ok? Nuestro seguro cubre daños a tercero, que es la Beauty Insurance. En México es muy importante tener este seguro, ya que en México es la ley, si no cuentas con esto y tienes un accidente, pues te pueden meter preso y este vas a, se va a arruinar tus vacaciones, ¿ok? Entonces, nuestro seguro cuenta con eso, si causas daños a una persona, lastimas a alguien o este, casi no haces daños a un, a otro carro, a un árbol, una casa, un poste, o una propiedad, cualquier cosa, pues el Liability Insurance cubra, cubre en este, en ese caso, ¿ok? Eh, si quieres proteger tu vehículo también, pues también te vamos a ayudar a proteger eso, eh, ya que pues hiciste una inversión grande, pues hay que protegerlo, si casi no haces un daño, eh, tuviste un accidente, te chocaron o X cosa, pues vamos a arreglar tu vehículo, eh, pero si necesitas que arreglar el carro en Estados Unidos, porque, eh, ya ves que a veces tenemos cortos, eh, nuestras vacaciones, tenemos pocos días, pues, no más solamente avísele a tu ajustador, si necesitas usar tu seguro, pues, eh, avísele a tu ajustador y vas a poder arreglar ese vehículo aquí en Estados Unidos, ¿ok? Eh, también lo que viene con esta, con ese seguro, si tuviste un accidente, te ayudamos con los gastos adicionales, si tuviste una emergencia, te pasó algo, pues, eh, te ayudamos con lo, eh, el hotel, también con, eh, este, los gastos viáticos, si necesitas, eh, un transporte para llegar a tu destino o regresar a Estados Unidos, si tu carro quedó, eh, si no quedó bien, eh, si no se puede manejar, pues te vamos a ayudar con eso, con esos gastos, ¿ok? Entonces viene con, con ayuda, con gastos adicionales, también viene con, eh, asistencia de camino, si necesitas una grúa porque se te ponchó una llanta, te quedas sin gas, o no sirve tu vehículo, pues, eh, asistencia de camino te va a ayudar a que no tengas, este, esa preocupación, entonces, vas, siempre vas a tener unos angelitos protegiéndote durante el camino. Entonces, también, eh, nuestro seguro, eh, básicamente es de aquí de Estados Unidos, entonces, eh, mucha gente, pues, hace el error de comprar el seguro en México, eh, pues, en México, Estados Unidos, pues, las leyes no son iguales, entonces, eh, con, comprando con una compañía americana, pues, vas a tener, eh, la protección legal de aquí, de la, de aquí de Estados Unidos, para que, pues, para que te cubra, te cubra tus daños y protege tu familia, entonces, eh, es muy importante de obtener ese seguro con una compañía americana, ¿ok? Eh, para sacar el permiso hacia México, eh, muy fácil, lo puedes sacar con, por internet, en, también, lo, que lo puedes sacar, lo que es, en la, ah, en la aduana, en la frontera, o, este, ah, en el consulado americano, en, donde toque, más, más cercas, pero lo más fácil es hacerlo por internet. Entonces, eh, vas a ir, lo que es, a bargesito.com.mx, aquí arribita, está lo, el, el, la dirección, donde tienes que ir, para iniciar el nuevo trámite, solamente presiona este botón y, este, vas a poder hacerlo. Pero, ¿qué es lo que necesito para sacar el permiso? Si eres mexicano, si eres mexicano, ¿ok? Vas a necesitar tu tarjeta residencial permanente, que es tu alien card, tu tarjeta, ¿ok? Si no eres, este, si eres de otro país, como Honduras, Salvador, Canadá, o otro, otro país, pues, vas a necesitar ese pasaporte, ¿ok? El pasaporte mexicano no cuenta, ¿ok? Entonces, vas a necesitar el, el, el libro o la tarjeta, con eso puedes sacarlo, ¿ok? Si eres de, 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 de aquí, de, de Estados Unidos, pues, vas a necesitar lo que es, también, el pasaporte americano, ¿ok? El libro o la tarjeta, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. Ah, para sacar el permiso a tu vehículo, pues, vas a necesitar de comprobar que el carro es tuyo, ¿ok? Que este, que eres dueño del vehículo, ¿ok? ¿Cómo lo vas a hacer? Con un título, ¿ok? También con un registro, ¿ok? De las placas, tu, tu registración, ¿ok? O si acabas de comprar el carro, el contrato amarillo, ¿ok? Un contrato largo, con eso lo puedes hacer. Si tu carro es financiado, eh, la financiera te va a pedir lo que es un permiso para que puedas sacar el vehículo hacia México. Solamente te lo van a dar cuando obtengas el seguro para viajar. Ellos quieren saber que su vehículo está protegido, que si algo le pasa, pues, eh, un seguro va a proteger, ya que, pues, a veces, si algo pasa, si le pasa a otro el carro, pues, son, eh, más de diez mil dólares, a veces, cuando son carros nuevos. Entonces, eh, ellos quieren saber que está protegido su carro, ¿ok? Nosotros te ayudamos a sacar ese permiso y es gratis, ¿ok? Entonces, con la compra de nuestro seguro, eh, vas a poder hacer eso, ¿ok? Entonces, eh, sacando el permiso, eh, vas a necesitar también lo que es una tarjeta de crédito, ¿ok? Vas a necesitar una tarjeta de crédito, eh, ya que si tú, eh, no regresas el vehículo, lo que va a pasar es, a, lo que va a pasar es que vas a, este, te van a, eh, si no, si el carro no regresa a Estados Unidos, ellos se van a quedar con ese depósito. Depende en lo que es, eh, el año del vehículo, es lo que te van a pedir, ¿ok? Entonces, eh, aquí básicamente son las, eh, donde puedes seleccionar qué es lo que, a dónde vas. Si es un vehículo extranjero, vas a seleccionar aquí. Si solamente vas a Sonora, vas a sacar el permiso aquí de lo que es solamente para Sonora. Si va, si es un, para un barco, que vas, porque puedes manejar, eh, tu barco hacia México. Entonces, aquí puedes sacar ese permiso. Si vas a usar una casa rodante, es el permiso que vas, que vas a necesitar, ¿ok? Pero tú vas a ir aquí donde dice vehículo extranjero, ¿ok? Entonces, este, ay, eh, me sacó. Pero aquí mismo donde te, donde sacamos, vamos a hacer esto de nuevo. Eh, antes de todo, vas a necesitar de sacar un permiso, ¿ok? Para, si eres, si eres extranjero, vas a necesitar un permiso, ya que en México ahorita ya requieren un permiso para entrar a México, este, hazlo, hazlo, este, lo más pronto posible, ya que a veces tarda un tiempo, pero si vas a la frontera y lo sacas, pues vas a poder sacarlo, este, en la frontera, ¿ok? Pero, este, antes del, antes de sacar este permiso, eh, temporal, necesitas ese permiso, ¿ok? Lo puedes ir aquí, aquí en esta página, ¿ok? Y puedes sacar ese permiso por internet también, ¿ok? Entonces, pero si tarda su tiempo que te llegue o que te lo den, ¿ok? Entonces, ah, vas a presionar aquí donde he leído toda la información, lee todo esto, ¿ok? Continuar y ya vas a comenzar, eh, de, de poner tu información, eh, te va a pedir si eres, lo que preguntamos, lo que, lo que te preguntamos hace ratito, si eres paisano, si eres, este, de México, eh, ahí mismo, si eres turista, si eres de Estados Unidos, ¿ok? Si eres de Estados Unidos, pon turista, ¿qué tipo de documento tienes? Un pasaporte, pones aquí el número de pasaporte, ese es el número que está aquí abajito, y lo vas a poner aquí. Aquí mismo te va a decir qué es lo que tienes que hacer, ¿ok? Entonces, hay que decir, eh, no tengo un número de pasaporte conmigo, pero, este, si pones el número de pasaporte, tu fecha de nacimiento, ¿ok? Y el folio del permiso que te dieron para entrar a México, ¿ok? Y tu fecha de ingreso. Y ya después te va a pedir lo que, que entre los datos de vehículo, ¿ok? Te va a pedir que subas esos documentos, lo que es el título, la registración, tu pasaporte, todo lo que, el permiso de, de, de la financiera y todo eso, aquí mismo, ¿ok? Ahí mismo. Pero si no cuentas con un título o la registración, pues, no te preocupes, nosotros te podemos ayudar sacar eso, nosotros estamos aprobados por el departamento de motores y vehículos para poder sacar duplicados, ¿ok? Eh, otra opción, otra, otra razón por qué sacar tú seguro con nosotros, porque va a ser más pronto, te vamos a ayudar, este, sacar esos, esos duplicados, te llega entre una semana, entonces, este, si lo haces con el DMV, pues, tienes que hacer una, una fila larga, tienes que hacer, este, o esperar el, por el correo por mucho tiempo. Nosotros te lo damos rápido, este, tenemos aquí, en las oficinas de nosotros, tenemos lo que son las láminas, tenemos las registraciones, tenemos todo eso, entonces, este, otra vez, otra opción por qué hacerlo más con nosotros, ¿no? Entonces, este, vas a tener que pagar, ¿ok? Pagarlo, vas a tener que guardar esa tarjeta de que con Visa o Masticar o Mekerspace para guardar el depósito, que, este, entonces, dependiendo el año, es en la cantidad de depósito que vas a necesitar. Otra vez, si no regresas ese vehículo hacia Estados Unidos, eh, uno, vas a quedar manchado con el ejército, no vas a poder sacar un permiso por mucho tiempo, dos, se van a quedar con el depósito que dejaste, ¿ok? Entonces, si quieres dejar, eh, un vehículo en México, porque ahí lo vas a dejar, hazlo, hazlo bien, impórtalo, haz todo, saca todos los documentos, porque después va a ser muy difícil que puedas vender el vehículo, ya si no solamente cuentas con, este, con el, el, el permiso temporal y está manchado, va a ser muy difícil que esa persona, este, pueda, este, importarle vehículo hacia México y saque los documentos que necesitan, ¿ok? Entonces, nosotros, eh, eh, te podemos ayudar también con este permiso, ¿ok? Entonces, si vas a México durante el COVID, eh, México abrió las puertas para que puedas ir a México, este, y regresar para atrás, no necesitas estar en cuarentena, no necesitas nada de eso, no solamente te van a hacer unas preguntas, eh, que, este, si has tenido COVID, si te sientes enfermo, te van a pedir, este, este, esta información y te van a dejar entrar, si estás todo bien, te van a dejar entrar, ¿ok? Entonces, eh, las puertas te están abiertos para todos, pero si tú bien, te regresas con alguien que tenga una visa turística y va a entrar a Estados, hacia Estados Unidos otra vez, pues ahí ahorita, pues no están abiertos las fronteras para, eh, gente que tenga visas turísticas. Entonces, eh, ahorita hay una, una, te pueden penalizar por cinco años, te quitan la visa y por cinco años no vas a poder sacar una visa, eh, y ese es el castigo que están dando, ¿ok? Entonces, eh, ¿qué más? Nosotros somos aseguranza de auto punto com, donde vas a poder sacar tu seguro por internet con nosotros. Entonces, aquí mismo abajo puedes seleccionar, eh, cotiza, cotiza allá, este, o puedes llamarnos, si seleccionas, cotiza allá, o presionas el link, eh, básicamente puedes pagarlo ahí mismo, en cinco mil, en cinco minutos te damos el, el seguro, es muy barato, entonces, este, no te cobramos, brokery, nada de eso, es muy barato, entonces, este, vas a ahorrarte bastante dinero, en cinco minutos vas a poder sacar ese, ese seguro, vas a poder, este, ser un screenshot con tu teléfono, puedes guardar, guardarlo a tu teléfono, si un oficial te lo pide el seguro, pues, eh, o necesitas llamar a, este, a, a un ajustador, porque te pasó algo, a, este, ahí vas a tener toda esa información en tu teléfono, entonces, lo hacemos muy fácil, o si lo haces desde tu computadora, puedes imprimirlo, o lo guardas en tu, en tu cochera, eh, y, este, en tu carro, y vas a poder, este, pues, usarlo en cualquier tiempo, entonces, somos, eh, somos la opción para que usted obtenga ese seguro para viajar a México, para más información, comenta aquí abajo, eh, y vamos a poder ayudarte, entonces, si gustas llamarnos, nos puedes llamar al 855-311-1168, ok, entonces, estamos aquí en Estados Unidos, entonces, si cualquier cosa, te vamos a ayudar, y vas a estar bien protegido, para que vayas a gozar las fiestas con tu familia, comer esos ricos tacos, birria, pozole, lo más rico que hay en México, goza tus tiempos en México, adiós.